ni médica, ni salubrista que me esté recomendando eso a mí, para que estemos claros. No procede esa medida porque no tengo a ningún, ni la coalición científica, ni ningún experto en epidemiología, en salubrista, está abogando por un lockdown en Puerto Rico, para que aquí todos estemos claros. Le digo por lo que propone el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que debería cerrarse el país por 14 días, usted no está de acuerdo con... Es que realmente, ¿de dónde viene eso? Si viene de que allí tienen una situación, un brote que tienen que atender, lo que tienen que hacer es aplicar el protocolo, y después que cumplan con el protocolo, ponerse a trabajar. Pero aquí yo no tengo a ningún, ningún científico, ningún médico, nadie que me asesore a mí me está asesorando que imponga un lockdown, para que estemos claros. ¿Considera cambios a la orden ejecutiva antes de que culmine su vigencia? Todo va a depender del monitoreo de las estadísticas. Lo que vislumbramos que va a suceder es que se van a estabilizar, se está estabilizando ya la situación, pero que van a bajar el número de casos positivos, va a bajar el número de hospitalizaciones en los próximos días, como resultado de la expansión del toque de queda, que fue hace cerca de dos semanas atrás, y a partir de mediados de la semana que viene, como resultado de la restricción al 30% de ocupación en todos los establecimientos comerciales, al igual que en todas las oficinas que atienden público en Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!